Si me lavo bien las manos, yo le evito, con agua y jabón espumadito. Si me lavo bien las manos, yo le evito, con agua y jabón espumadito. Así yo le evito, al coronavirus, al coronavirus, así yo le evito. Adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, como diabetes, hipertensión y cardiopatías, presentan mayor riesgo ante el COVID-19. Cuidemos de todos ellos, tomemos medidas preventivas, y si tienen fiebre, tos seca, goteo nasal y dificultad para respirar, procuremos atención médica a tiempo.